Juegos finitos e infinitos. Hay por lo menos dos tipos de jugadores. Se puede llamar uno finito y el otro infinito. Un jugador finito es el que juega por el propósito de ganar y el otro juega por el propósito de continuar el juego. Además, el jugador finito juega para ser poderoso y el jugador infinito juega con fuerza. A mí me gustaría pensar que yo soy un jugador infinito, el que juega por simplemente jugar. Para mí significa que si tú haces una meta y solo trabajas por la meta, cuando llegas a ella no llegas a nada más y es vacío. Cuando tú vives la vida y trabajas simplemente por estar feliz, por tener salud, por simplemente disfrutar la vida y estar agradecido de lo que tienes, eso para mí es ser un jugador infinito y me gustaría pensarme a mí como uno de ellos. Ahora déjame saber tú, ¿eres un jugador finito o infinito? Déjalo en los comentarios.